Que le falta el camello Que le falta la coca, para el nombre completo Que le sobra el camello, para que esté derecho A la coca le falta, lo que ni ni le sobra Y al camello le sobran, en el lomo dos bolas Si tú digo coca, tú mueves la cola Si tú digo camello, mueves las dos bolas Si tú digo mamita, te mueves todita Girando y girando, con la caderita Si tú digo coca, tú mueves la cola Si tú digo camello, mueves las dos bolas Si tú digo mamita, te mueves todita Girando y girando, con la caderita Girando y girando, con la caderita El baile del camello que acaba de llegar Para las chicas guapas que muy sexy bailarán El ritmo del camello que acaba de llegar Y banda chapalilla nos pone a bailar Que le falta al planeta, mucho amor no violencia Que los niños no pasen, ya por tanta miseria Que le falta al camello, pa' cruzar el desierto Un refresco de frío, porque está muy sediento Si yo digo coca, tú mueves la cola Si digo camello, muevenas dos bolas Si digo mamita, te mueves todita Girando y girando con la cadera El baile del camello que acaba de llegar Para las chicas guapas que muy sexy bailarán El ritmo del camello que acaba de llegar Y banda Chapalilla nos pone a bailar El baile del camello que acaba de llegar El baile del camello que acaba de llegar El baile del camello que acaba de llegar